En 11 entidades de México ya aprobaron la reforma Ley Olimpia, que garantiza nuestro derecho a una vida sin violencia de ningún tipo, incluyendo la cibernética. Esperamos que pronto en Quintana Roo se sume a la lista, pues es un hecho que las quintanarroenses merecemos respeto, sobre todo consolidar las herramientas legales para que los responsables de estos delitos digitales o de cualquier tipo paguen por sus actos para que nunca más haya una mujer violentada. La Ley Olimpia es llamada así por su protagonista, Olimpia Coral Melo, quien se hizo activista de esta causa luego de ser víctima de la difusión de un video sexual en redes sin su consentimiento, lo que afectó su vida en todos los sentidos y que no recibió el apoyo de las autoridades. La grabación fue compartida a través de WhatsApp y en otras redes sociales al grado de que hombres le enviaban invitaciones para sostener relaciones íntimas. Olimpia fue conocida de manera despectiva como la Gordibuena de Huaxinango, Puebla. Dicha ley sanciona a quien comparte sin permiso imágenes, videos o audio de conductas sexuales de otra persona. El espíritu de esta legislación es que exista sanción ejemplar y contundente a quienes generen daño a la reputación de otra persona. Los cambios refieren la protección de derechos como el de la intimidad personal, la intimidad sexual y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres. Les comento que el pasado 9 de diciembre se llevó a cabo en Cancún una reunión de trabajo entre autoridades municipales, representantes en materia de seguridad e integrantes del Frente Nacional para la Sororidad a fin de impulsar dicha reforma en el Estado. En este encuentro estuvo presente la protagonista de la historia, Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la llamada Ley Olimpia, quien indicó que el objetivo de estas reformas es que los gobiernos estatales y municipales fortalezcan las políticas públicas para prevenir conductas violentas en las redes sociales. Estoy de acuerdo que se castigue estos delitos con penas más severas como enfrentar prisión de 4 a 6 años y más cuando el agresor sea un familiar o tenga una relación de noviazgo, matrimonio o laboral con la víctima. Ojalá que pronto se llegue a un consenso legislativo para brindar a las mujeres en este sentido y quienes están acostumbrados a realizar acciones lo piensen dos veces antes de actuar. Desde aquí les dejo un cordial saludo desde mi esquina. Nos vemos hasta la próxima.